Música ¡Achikala kajamabina! ¡Tingi na kango machangwa na matha, na hankwa na baba, na wankaru kem! ¡Tingi na kango machangwa na matha, na hankwa na baba, na wankaru kem! ¡Nangwana kaseju, kanitaya na pampa, ne babi, mili mwe jim! ¡Nangwana kaseju, kanihanka na pampa, ne babi, mili mwe jim! ¡Ikilebu hangkwa na kalompama samfababa kakubutanku kanu mikonkó! ¡Ikilebu hangkwa na kalompama samfababa kakubutanku kanu mikonkó! ¡Witraki mawasangwe nekele! Mwanamasa wollen yowe, kaya kampakan zanko! Kaleba chimakura na kayomba banke vitro batikwila Kolo wane charango na kailo Tochimaka wale njipulamba Natopawave shianko shako Wana kasedia na vakati jem Natopawave shianko shako Wana kasedia na vakati jem Natinte vingi Abakalu na vinde makofi Navinki jetati shingili mam Natinte vingi Abakalu na vinde makofi Navinki jetati shingili mam Ikilibu hangkwam Na kalompa masamwa wabakakubutanku kanami gonggong Ikilibu hangkwam Na kalompa masamwa wabakakubutanku kanami gonggong Natinte vingi Nabalompa wa kulanuto tonoka shianko wa nimilin Natinte vingi Nabalompa wa kulanuto tonoka shianko wa nimilin Mwana masamwa wabakubutanku kanami gonggong Mwana masamwa wabakubutanku kanami gonggong Nitze vingi Mwana masamwa wabakubutanku kanami gonggong Tiba shoke Burundi, vapeji wetati Tanzania Balini sika, abajinka nabine Burundi Tiba shoke Burundi, vapeji wetati Tanzania Ikilibu hankwa, natuuturukurwa na wababi Kiba nkibaba kababu shirem Ikilibu hankwa, natuuturukurwa na wababi Kiba nkibaba kababu shirem Ulu nusayangwa na masaburi wakababa kabane deka Ulu nusayangwa na masaburi wakababa kabane deka Mayo mabiala matangwa na shikela Mitai haki mayo, nitai haki mao, nitai haki mayo Gachi wakilako matanta mayo mkikolo Nakaruhia balenki Baba kitrongo wakomba Na woka wabia jibane Tinki nakango machangwa na matha na hankwa na baba na wankaru kem Tinki nakango machangwa na matha na hankwa na baba na wankaru kem Ikilibu hankwa na kalomba masa mfawababa kabane deka Kukubutanku kanumikonko Ikilibu hankwa na kalomba masa mfawababa kabane deka Kukubutanku kanumikonko Kukubutanku kanumikonko Todo el fume loco matan de moco, ¿no? ¡Baba, Kairon, wana, Kaseria! ¡Nadé, Tenguetá, de moco, ¿no? ¡Há,ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ayy, ah, okinape ganyi la li Ayy, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ayy, ayy, ayy Ayy, ayy, ayy Obole un kitata Nancha na tari Kachiban kone Na libakela Ay, wala kaseria, ay, ay, ay Obole nkita dana, njana talento Kashi bankone, naliba kela Okina mpeka wanike, okina mpeka wanike Wapi kifliongo azua grupu Wapi shamo shamo Toka seka sepaba Aha, aha, te kaloro Wapi dube la simba Ekei mneema poli Wapi kwa joli ampiti Wapi kishinaka namamunta Wapi kifliongo azua grupu Wapi kifliongo azua grupu Wapi kifliongo azua grupu y 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 Wana penda kumita buracuza Alia makini sana Naba geshaka naba lenkini Bakao naba kika Ila bakalo tena wohamu gete Naba sanule mbega